voy a responderle aquí, yo creo que es, si habla del danés y es portero, me dice Álvaro Lagos, eh, el mejor portero que yo he visto es Peter, y no sé escribir el apellido. Es Michael. Ah, y por supuesto, Lonis, dice. Hablando de porteros, vea, ahí está Carlos Álvarez. Sí, del cartaginés, poca gente, bueno, no muchos saben de de la carrera deportiva de Carlitos Álvarez. De Carlitos Álvarez en los, bajo los tres palos. Sí, bueno, nos han seguido enviando mensajes, eh, Sergio Vargas Mena dice Tota Carvajal de México, Gabriel Calderón López dice Adrián Delemos también, Roy Díaz Villarreal dice Víctor Bolívar en Punta Arenas voló, ese fue su mejor momento. Sí, en Zapriza anduvo bien, ¿Verdad? Yo creo que la salida de Bolívar en Zapriza pasó por. Ese fue otro que el momento. Por otros temas, ¿Verdad? Sí, otros, y el momento no le colaboró, pero era. De hecho, para mí, cuando se van a Salalbacete, el sustituto natural, por muchos años, era Víctor Bolívar. Sí, sí. Pero bueno, al final no se dio por. Ese caso. Por otras razones. Ese caso del portero, la Tota Carvajal, ¿Cuántos partidos tapó? Digamos, tiene cinco mundiales, pero ¿En cuántos fue estelar? No tiene ni idea el mexicano. En todos. ¿En todos? En todos. Sí. En todos los. Sí. En el cincuenta al sesenta y seis, Brasil cincuenta, Suiza cincuenta y cuatro, Suiza cincuenta y ocho, Chile sesenta y dos, Inglaterra sesenta y seis. Y él jugó en todos los partidos. Sí, sí, sí. El otro que tiene cinco mundiales es Lota Mateus. Pero participando. Es que hay algunos que sí tienen mundiales. Ajá. Pero que no fueron estelar. Exactamente. La Tota tapó en todos los partidos. Pues no te puedo asegurar que en los, a ver, México jugó quince partidos. Bueno, no, no, no en todos los partidos. En ninguno avanzó, pero. Pero en todos los torneos. En todos los torneos tuvo presencia. Ahorita pues me agarraste un poco ahí. Fuera de base. Fuera de base, pero sí, sí, sí él tuvo presencia en en los en los cinco campeonatos mundiales. Ochenta y siete años. La Tota. Sí. Sí, puede andar por ahí, puede andar por ahí, porque ese es un señor bastante mayor de que es una leyenda en el en el fútbol mexicano. Sí, aquí en la información que sale en internet sale en los mundiales a los que fue. Sí, sí tiene partidos disputados en todos los mundiales. En todos. Sí. Sí, en el mundial del cincuenta tiene tres partidos. De los tres que jugó México. En el cincuenta y cuatro tiene uno. Ahí sí alternó con. En el cincuenta y ocho tiene tres. En el sesenta y dos tres. Ok. Y en el sesenta y seis uno. Se dio cuatro partidos. Pudo haber jugado quince y jugó y jugó once. Fue titular en 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 todos los mundiales fue titular en al menos un partido. Sí, sí, sí. Y estamos hablando. Participó. Que en cinco mundiales estamos hablando que pasaron eh. Eh. A veces a veces hago a veces hago tantos números. Cinco por tres. Que me que que me que me quedé enclochado. Desde el cincuenta al sesenta y seis fueron dieciséis años. Dieciséis años pasaron. Sí. Dieciséis. Es que es que estoy cerca de decir veinte y me pareció exagerado porque obviamente ya cuando se cumplieron ya el mundial del setenta él no jugó. Entonces del cincuenta al sesenta y seis estamos hablando que pasaron dieciséis años. Sí. Entonces estamos hablando que él llegó siendo los dos primeros mundiales muy joven, al segundo siendo intermedio y a los dos últimos ya siendo un veterano. Uh-huh. Y en todos participó. Sí. Ahora hay un tema. Lo lo aquí estoy viendo perdón Luis los goles que le hicieron en el que más goles le hicieron fue en el del cincuenta le hicieron diez goles en tres partidos. Cuando su México era muy débil en los mundiales y México siempre nos sacaba a nosotros. La Tota Carvajal se impuso en el sueño y eran mundiales de grandes generaciones de futbolistas ticos ¿Verdad? Hablemos de Juan Ulloa, hablemos de de Vivó Vivó Gován, de Cuti Monge, de eh la rata Rubén la rata Jiménez, de toda esa gran generación, Carlos Alvarado que era uno de nuestros guardametas, eh Flaco Pérez, eh Hernán Alvarado que era otro buen arquero, toda esa generación de Costa Rica no puede ir a los mundiales, el mismo Gámez, McDonald, ¿Por qué? Porque siempre iba a México. Así es. Y de hecho más de uno de esos partidos terminaron ahí mal con golpes y demás en el. Sí. En el estadio nacional y en el. Por eso yo digo que cualquiera de esos jugadores de ese momento pudieron haber ido o podrían haber jugado en cualquier otro país del mundo. Si hubiéramos tenido tres cupos en CONCACAF, imagínese. Sí. Posiblemente todo el tal vez Carlos Alvarado hubiese ido cinco mundiales. Sí. Y más ahora. Dice que. Perdón. Que van a aumentar los cupos. Sí, imagínese. Ahora. Más opciones. Sí. Dice el cachorro Romero, el mejor de todos, Ubaldo Matildo Fillol. Ah, bueno. El argentino. Eso fue. Campeón del setenta y ocho. El setenta y ocho fue un arqueraso que también compartió época con el loco Gati, ¿Verdad? Bueno, y si nos podemos hablar internacionalmente, imagínese, ¿Verdad? Sí. Es que es una posición. Sí, aquí nos envíen otro también Jorge Campos de México. Es una posición que destaca. A veces jugaba un tiempo de portero y otro delantero. Lo de Jorge a mí me gustaba es que marcó época, pero era un portero pequeño. Guardia Alfaro también nos han escrito que nos lo hemos dejado por fuera. Sí, Roberto Guardi, preparador de porteros. Y me pueden cuestionar, ¿Verdad? Porque siempre que uno dice sí, es que el portero debe medir un ochenta para arriba, un ochenta y resto, entonces sacan a a Campos. A Jorge Campos. A Jorge Campos. Que usaban sus uniformes feísimos. Sí, pero fue fue una excepción y ya y si uno le da. Y cumplía, o sea. A mí no me gustaban. Pero no sé si. El chavito. No sé si lo venderían. No sé si el Real Madrid o o el Bayern o el Milan. Es que era americano, Roy, lo vendían como oro. Sí, por eso, no sé si ellos lo hubiesen comprado. Roy, perdón que lo interrumpa con el tema de los porteros. Yo creo.